El heroico Cuerpo de Bomberos inauguró la estación número 8 correspondiente a la zona industrial, cuyo proyecto se realizó con aportaciones públicas y privadas por 8 millones de pesos, misma que al momento ya prestó más de 100 servicios. El presidente de la Unión de Usuarios de la Zona Industrial, Ricardo Pérez Castillo, destacó la participación de las compañías, así como sus aportaciones especiales. La zona industrial de San Luis Potosí, con más de 3.000 hectáreas, 120.000 trabajadores y más de 500 empresas, debe ser deseable, rentable y continua para asegurar nuestra competitividad como Estado. Que esta estación sea la semilla que signifique que los potosinos, sus sectores productivos y gobierno, estamos dispuestos a dar nuestro mejor esfuerzo. Para la construcción del complejo que permitirá mejorar la capacidad de respuesta a emergencias, gobierno del Estado donó un terreno de 7.000 metros cuadrados en el eje 134 y un camión. Por medio del Fideicomiso Público de Inversión y Administración para el Desarrollo Económico del Estado, fue destinado 1.500.000 pesos a la adquisición de la segunda unidad, equipo y herramienta. El comandante del heroico Cuerpo de Bomberos, Adolfo Benavente Duque, compartió una anécdota de abril de 1949, cuando el municipio adquirió una motobomba en un remolque con mangueras, el cual sería movido por una camioneta que proporcionó al empresariado a fin de combatir incendios. Estaba bajo responsabilidad de la policía municipal. El día de la presentación, la cual se realizó en la plaza de Leñán, hoy plaza de Arantazú, se hizo un pequeño simulacro. Se avisó a la comandante de la policía que había un incendio. Inmediatamente sale la camioneta haciendo ruido con el clapton, ya que no tenía sirena. Pero al momento que gira en la calle de Independencia y Álvaro Obregón, la camioneta y el equipo se voltearon. Nunca llegó el incendio y este fue el debut. Recordó el día que surgió la noble institución, un 14 de diciembre de 1951, derivado de la colaboración de autoridades e iniciativa privada, cuyo primer camión se conserva y mantiene en operación. El gobernador Juan Manuel Carreras López hizo hincapié en el resultado de la coordinación del sector público y la sociedad. Y esto puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Y la capacidad ahí de respuesta se cuenta por minutos. Es importantísimo. Durante el evento, asimismo se entregó reconocimientos y ascensos a personal de la noble institución. Hay quienes han demostrado su vocación con 37, 40, 61 y hasta 69 años de servicio. 69 años de servicio y además recibe su ascenso como jefe de división. Con imágenes de Humberto Alonso, Paulino Tríguez y CIROS Canal 7. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!